que vamos a interrumpir un momentito, chiquito, porque adivinen qué, parece de que ya tenemos un ganador en la mano Tom vamos a ver qué nos dice Rolly que está por allá así es, hermanazo, cómo está eso por allá, quién ganó así es y ha sido una jornada de verdad increíble les voy a comentar, para que tengan por lo menos un aspecto de lo que ocurrió aquí se cumplieron las 48 horas, 48 horas, estamos todos mojados, estamos sucios miren este cabello, esto no, esto no y además, a esas 48 horas, súmenle las horas que ellos tenían de haberse despertado de sus casas el que ganó, la que ganó, sumó 55 horas sin dormir ¿qué ocurrió? recuerden que había varias formas de ganar, una de esas era aguantar hasta el final aguantar hasta el final, y la otra era no levantar la mano no levantar la mano, ¿qué ocurrió? tenemos, teníamos tanta gente en las redes sociales viendo todo lo que estaba ocurriendo, ha sido récord récord, récord de verdad de todo lo que ha sido un programa en vivo no tienen ni idea la cantidad de mensajes que hemos recibido positivos todos, obviamente, la mayoría pero ¿qué ocurrió? dentro de lo que es el término faltando un poquito para terminar en los 48 horas de plazo una persona que levantó la mano o sacó la mano para saludar a otra persona nosotros estamos ahí atrás en producción obviamente no teníamos el contacto visual pero la gente de producción más las cámaras que estaban grabando el Facebook Live dieron fe de esto con el siguiente video no sé si lo tienen ahí para demostrar cómo fue que la persona quedó descalificada dándole entonces el premio a la persona ahí está estamos viendo un momento en que estaban y le fueron a chocar la mano y sacó la mano sacó la mano a ver si lo pueden repetir ahí está en el momento en que levanta quedaban ellos dos la chica de Penonomé y el muchacho Darwin de acá él choteó choteó a Selena Selena lo dio con la mano correcta ahora va a chotear a Darwin y Darwin levanta la mano levantó la mano porque tenía la izquierda atrás y esa confusión le dio el triunfo entonces a la chica de Penonomé de 20 años Selena Carranza ese error yo obvio antes de felicitar a esta chica de 20 años ya le dije que se metiera a hacer deportes porque tiene un ADN extraterrestre es un alienígena tu mamá te hizo bien de verdad el papá el papá también la mamá que va a estar el papá ok no hablemos esta chica no creo que no tiene muchas ganas de hablar porque ya después de 55 horas sin dormir de pie tiene algunas palabritas obviamente a toda tu gente en Penonomé y a toda tu gente en la ciudad capital no sé qué decir en verdad gracias porque estaba viendo las redes y tantos pendientes así que gracias ya las chicas al poder o sea curvas al poder eso significa que en esto es guerra ganan las chicas hoy ahora quiero que sepan y algo muy importante que ella no se va a ir con las manos vacías de aquí porque el premio principal era el Ford Figo de nuestro amigo de Ford 50enario en este momento le vamos a hacer la entrega de la llave felicidades Selena fue una experiencia súper chévere y espero que disfrutes tu carrito nuevo para que llegues a pasear al novio porque él no te va a llevar a pasear a ti en el nuevo carro porque es tu carrito ahora el novio lo que tiene que hacer para que lo lleven de paseo es tener cuatro días con la mano en el carro para que lo lleven entonces también castigo por dejarla sola en la mitad de la competencia pero tú apoyándolo yo creo que la gente entienda primero que nada vamos a abrir la vamos a hacer la parte formal demasiado tiempo y por fin siéntate por favor ahí está venga por acá y queremos dar a entender que esto había unas reglas establecidas y queremos agradecer a todas esas personas que estuvieron enviándonos los comentarios de verdad ustedes son increíbles la gente que nos escribía en las redes sociales en arroba Big Brother TVN los que nos escribían también en Facebook Live de Por 50 Enario gracias las cosas se hacen con justicia y ahí está la justicia igual quiero felicitar al muchacho a Darwin porque fue un valiente que aguantó también 48 horas de pie y dale a su familia también gracias y lo felicitamos ¿ya tienes carrito? sí, por fin mira la carita por favor me llevas a Penonomé mira la carita métete al otro lado porque como las chicas ganaron las chicas se llevan al carro nosotros los hombres estamos conformados con el palo de agua que nos cayó y con todo lo demás ¿algo más que agregar por allá Gaby? nada que nos lleven a Penonomé a todos disfruta muchísimo el carro y que Dios te lo bendiga gracias no puede ni hablar nosotros queremos agradecer a nuestro amigo de Ford 50 enario por esta iniciativa de verdad que creó expectativa en todo el país y nuevamente invitarlos a ustedes amigos televidentes el próximo miércoles esto fue un abre boca de lo que va a ocurrir a partir del próximo miércoles desde las 9 de la noche con Big Brother en vivo desde Panamá y en Buenos Aires Argentina regresamos entonces con las victoriosas hasta el momento las chicas ya en Esto es Guerra ganadora Celina gracias Rolly felicidades a Celina y también